Hola amigos de Promain México, soy Dieter nuevamente Le traemos la continuación de unos videos que hemos estado subiendo sobre en que momento hay que tirar hand traps Y bueno, que cartas son buenas contra determinado deck Ya habíamos subido otro video de los dinosaurios, ahora es el turno de los Drytron Iba a decir Tribligate, pero ese es el que sigue Antes que nada, aquí les dejo en la pantalla el deck como estoy jugándolo de momento Y bueno, quiero enseñarles algo que me regaló una amiga, que se llama Midori Es una chica a la que aprecio mucho, de repente ya ven que colabora con el canal Visiten su página, es MidoriStore Es el deck que ya está jugando y bueno, les quiero enseñar un obsequio que me hice el otro día Que está muy padre, a ver si se alcanza a distinguir bien Trato de acercarlo así a la cámara Es un Black Luster Soldier en una botellita A ver si se alcanza a ver bien, espero que lo puedan ver bien, ¿no? A mí me gustó muchísimo Ya lo vieron, órale, ¿no? Bueno, es lo que quería mostrarles antes que nada Y bueno, vamos al video El video habla de cómo detener al Drytron Qué cartas pueden servir contra este deck Y bueno, tanto de side deck como unas más genéricas que pueden usar de main deck ¿Va? Así es como lo estoy usando ahorita Ya con el soporte de la nueva expansión Lighting Overdrive le trae ahí algunas cartas Este, pues medio raronas Ahí si tienen dudas de por qué juego determinadas cosas Pues ahí me escriben en los comentarios, ¿va? Vamos a ver qué podemos utilizar para detener al Drytron Primero que nada, para evitar que el deck se busque y busque cartas La mejor opción es el Drone and Lockbeard El Drone and Lockbeard puede tener cartas como Estos tres Drytron, que son los que se dedican a añadir El primero de ellos añade cualquier ritual El otro añade la magia ritual Y el otro pues te permite estar robando cartas A cualquiera de ellos avientale el Drone and Lockbeard O sea, la puedes aventar a la Cyber Emergency A la Eva O a la Venten A cualquiera de estos le puedes aventar el Drone and Lockbeard Y por ende vas a evitar que los demás puedan hacer efecto Si por ejemplo activas la Cyber Emergency Le vas a negar a todos estos cuatro, ¿no? Ya no va a tenerse más uno el deck Ahora, si quieres detenerlo en juego medio O en, bueno, a inicio de juego Apertura de juego Yo considero que lo mejor es el Alley of Justice Cycle Reader Te puede servir para detener todos los Drytron Igual si no quieren usar el Cycle Reader Aquí les dejo otras dos opciones Que son el Diddy Crow Que más o menos ahí también ayuda Y es versátil Porque te puede servir inclusive también contra el Eldritch O alguna otra cuestión, ¿no? No te limita solamente Monstruos Luz O también pueden usar la Contact Sea La verdad no creo que sea tan, 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 tan buena La Contact Sea contra ellos Perdón, la Retalating Sea La Contact Sea es la otra, ¿no? La Retalating Sea, la que les remueve Cada que se activa una magia para invocar Monstruos La revelas, la tiras y se va toda removida, ¿no? Pero bueno, yo considero que lo mejor es el Alley of Justice Se lo puedes aventar a cualquiera de los Drytron que vimos hace rato O también se lo puedes aventar específicamente al efecto del Gamma Así evitas que revive y que tenga dos Monstruos en el campo Y aparte le quitas el Recovery, ¿no? Que en cada turno se esté cicle y cicle el deck Se la puedes aventar a la Venten Cuando la atributen como costo y ya no va a añadir O la mejor jugada, a mi punto de vista Es cuando active la magia para tratar de invocar por ritual Avienta la Alley of Justice Y le remueve los dos rituales que tenga en el cementerio Que sean Luz Y así ya no va a poder invocar nada Le quitas el Recovery de la magia y bla, 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 ¿no? Entonces estas serían las opciones Personalmente yo considero que contra él El deck es mejor la Alley of Justice Digo, también puedes jugar la Retalating, sí Pero no está tan, tan buena Porque solamente depende de que active la magia En cambio la Alley of Justice te sirve porque Si en juego medio ya te dejó El cementerio atascado de Drytons Puedes evitar que se spamee ese deck, ¿no? Y la última carta que les recomiendo Para limpiar el campo que te dejan Es la Dark Bruno Moor Igual que contra el Dino Ellos abren con un campo muy fuerte realmente Que puede negarte hasta seis cartas Es el heraldo Este que está aquí en pantalla Que niega todo, de verdad, todo Tira una Eva y añade otros dos, este Otras dos hadas Y te está niegue y niegue y niegue todo Y aparte tiene la mascarena ahí, este Pues esperando, ¿no? A que actives o invoques algún monstruo en específico Algo clave y te avienten un unicornio Pero lo difícil es el heraldo Entonces puedes usar la Rule No More para volártelo, ¿no? Y aparte la Rule No More Recuerden que también es buena Contra decks combo, contra Dragon Link Contra Dinos, etcétera, ¿va? Contra Zeus te puede servir Estas serían como las cartas de Saidek Que pueden utilizar contra Drytons Ahora si juegan cartas como estas en el main deck Por ejemplo la Impermanent Sorefect Veiler Que está siendo ya más popular Yo les recomiendo que se la avienten a la Heraldo Diviner of the Rout Avientenselo al Favnir Al Mew, bueno A la media, ¿no? Como en estadística se llama este mono Y si no, pues de Impermanent específicamente Pues te puede servir contra Zeus Cuando te lo lleguen a bajar Pues forzas al Zeus Y puedes seguir jugando Estas serían como las opciones Que yo les daría de main deck Si juegan Ghostbill de main deck Personalmente yo juego 3 La pueden aventar contra cualquiera de los Drytons Yo personalmente me la guardo Cuando activan la magia ritual Cuando tratan de invocar O cuando la tratan de regresar Ahí puedes aventar Ghostbill Y si lo vas a aventar a un Drytons Yo les recomiendo Depende del juego Que se lo avienten a Gamma Porque es el que le revive 2 Depende de como esté el juego Pues aviéntaselo por ejemplo A Alpha Si es que creen que Necesita buscar algo muy importante El oponente y demás Pero yo les recomiendo Específicamente la Ghostbill Si no saben jugar muy bien Contra Drytons A la magia o al Gamma No hay más Y por último La otra carta que es Staples Ash Blossom Aviéntensela a Eva Para que no añada 2 Aviéntensela a Venten Para que no pueda tener tanto Bueno para que no tenga acceso A las cartas más importantes Como al Heraldo Y otras cosas Se lo pueden aventar A la Cyber Emergency O también a la Nova Dependiendo del estado de juego Y lo que consideren Que pueda tener el oponente en mano Esto sería como el Staples Que pueden utilizar Contra el Drytons La carta Destacar Que traigo en el Side Que es la que está aquí Al ladito de la lancea Si quieren luego les explico Que hace Es una carta Tech Para este deck Espero que les haya gustado El video Les vuelvo a enseñar La botellita Que me dieron Del Black Luster Soldier Muchas gracias Midori Espero te guste el video Me imagino que no Porque estoy presentándoles Cómo detener a tu deck Pero bueno Sería todo de mi parte Soy Dieter Romero De Provenin México Suscríbanse al canal Para que les lleguen Las notificaciones De que hemos subido Un nuevo video Y pues hasta la próxima Amigos Chao Se cuidan Chau 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 Chau